Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Aquí saludándolos, ahora sí nos tocó mal día para hacer tortillas, hacer comida, ¿qué creen? Que estuvo lloviendo anoche y toda la leña está mojada, mi mamá sufriendo con las tortillas, yo sufriendo con la comida, ya no la vemos, pero pues ahí andamos, ¿no? Y el humo sí te irrita bien por los ojos, puede ser que ya no es llore, llore. Miren, mi mamá, ya casi termina, después de, ¿a qué hora te empezaste? Como a las ocho y media. Ay, no, pero traemos una chilladera fea. Como ocho y media, ya me hice como tres horas aquí, ya me cortillo. Ocho y media. Y no le avanzo. Nueve y diez. ¿Son las once, no? Sí, 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 sí. Sí, le regresa el aire, porque está haciendo aire, ya no sé, bueno, sí está medio lloviendo. Este, pero el aire le regresa y el humo y se la apagan. Antes ella hizo tortillas, yo la verdad abandono el, la tortillera y masa y todo y me voy yo si lo hago quien te decía mi papá que te dejara si ya me dice tu papá ya al rato hace de acuerdo una vez porque ya me va a matar ya llueve más y menos yo que últimamente he estado lloviendo con puros relámpagos puros buenazos puros balazos nos manda Dios ay no no se alcanza a ver el humo pero si hace humo pero yo ya me arden los ojos yo ya no se si es de porque porque déjate ahorita que nos regrese otra vez el aire y las tales se oscurece aquí de humo pues si pero que rico es almorzar con estas tortillas almorzamos bueno yo almorcé hongos y mi mamá también hongos y una salsa de molcajete que todavía aquí está mire pero ya sin salsa bien rica les quedó nos acabamos la salsa es que hay que ser poquitas porque si no luego si hacemos mucha salsa se queda y ya mejor así poquita y nos la acabamos mire mi mamá ya terminó de hacer sus tortillas le digo que prende mejor ya cuando ella termina no se alcanza a ver muy muy bien porque no hay tanta luz aquí ahorita ya puso nuestros tés para la tarde para hacer el café ya nos hicimos adictas ma si si ya ya sin el café ya no mañana si tardes mire lo que está desayunando mi mamá ahorita voy a desayunar mi cafecito con un panecito pues si les digo mañana si tardes ya es que ya nos acostumbramos ya no ya no podemos dejar de tomar refresco digo refresco este el café ahora si te pasó lo de lo de yo de que digo una es una cosa y digo otra muy diferente es como ayer que le hablé al flaquito y luego le digo ay si hija que te dijo ay este que me cinta dice ahora si soy su hija equivocaciones vamos a apurarnos miren con que tapamos el tubo para que dejara de hacer humo bueno es que les digo de ahí regresa el humo hacia adentro van ahorita que ya no sale nada nada de humo es porque no regresa hacia adentro y ahorita van a ver como va a salir ahí está miren ya vieron como que se va el humo ay dios y vuelve a regresar ahí está cuando sale pues está bien pero cuando imagínense todo lo regresa hacia adentro es que segunda mi mamá bueno mi mamá iba a pagar para que le hiciera su chimenea venga tú eres su chimenea para que para que deje de hacer tanto humo allá adentro pero no hemos visto aquí en la ave y luego dicen que cobran bien caro entonces vamos a ver a ver si si después más adelante yo creo que sí porque si no le digo los pulmones y los ojos se nos van a acabar con tanto humo no es que ahora sí este año hubo mucha hierba cuando voy a acabar que no se vaya el maíz también si al año pasado igual la de un bar si va cuando acabaré esto cuando lo dices con una tristeza si mira está tarragada la mil no si ahora sí bien grandota ya ahora lo que quieran hierba que vengan que vengan aquí con el Sánchez ya está promocionando su hierba mi papá vengan aquí con Sánchez tiene bastante hierba ay que cosas se la regalo yo pensé que la regalaba a ver si me ayudas al rato pues al ratito pues ahí estamos en contacto es que ahora sí se dio un buen ay pero mira si ya estás quitando la hierba ya se ven los chilacayotes para ya saber cuando haya chilacayotes aquí viene uno pequeñito ay miren aquí hay uno y ni lo habíamos visto es de chilacayote y yo apenas andaba buscando chilacayotes para preparar las flores de chilacayote imagínense en quesadillas con sus con sus este cebollita un pedazo de longaniza híjole ya ni me ya ni quiero decir porque me dan ganas de prepararme unas no si miren ahorita que está quitando la hierba ya se están viendo los chilacayotes aquí hay poquitos no hay muchos pero sí hay miren por andar allá en los chilacayotes vean me llené de hierbitas pues ya luego nos prepararemos unos chilacayotes ya cuando estén más grandes hola hola aquí andamos ahora son unas pesadillas este de flor de calabaza y de chilacayote y voy a hacer unas de mole ando apurada porque me toca hoy darles comida a Gael Gafani a la escuela entonces ando ando media apurada y aquí andamos miren haciendo las pesadillas pero 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 ando haciendo todo al mismo tiempo ando haciendo las florecitas de calabaza también aquí el día de hoy como que si me me entra la apuración porque les digo le tengo que llevar comida a Gael Gafani se quedan a lo del catecismo entonces no vienen a comer entonces me toca llevarles allá y le voy a llevar quesadillas a ver si les gusta son medios especiales y no quieren comer pero me da más pendiente que coman dulces en la escuela entonces prefiero llevarles quesadillas y queriendo no pues tienen que comer les digo ando en todo volteando acá y haciendo allá y todo miren ya que ando haciendo las pesadillas acá apenas estoy haciendo las calabacitas bueno el chilacayote con la flor de calabaza y es que en esas me pardo más porque en lo que las voy a juntar y todo si os imaginarás pero aquí andamos ay Dios ahí está la masa me quedé un poco un poco aguada entonces le puse le puse tantita harina y como que ya no me gustó como quedaron que no me gustó no me gustó así no me gustó Gracias por ver el video. 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 Yo estoy comiendo ahorita sola porque, les digo, ya me voy por Fanny Gael, entonces igual ya no me va a dar chance de venir a comer. Entonces, me estoy comiendo una quesadita. Muy ricas. De hecho, ya ni las voy a terminar de hacer, les iba a dejar a mis papás, pero ya no me va a dar chance de terminar. Yo creo que nada más voy a hacer este... Bueno, nada más les voy a dejar de a una. Ya vendrá ratito a hacer las demás. Y pues, vámonos a apurar. Ya regresamos de la iglesia, ya estamos aquí con el pillazo, estaba horrible. Ahorita, ¿qué creen? Ya me voy a poner a hacer tamales, vine a hacer tarea con mis hijos y... Ahora que ya terminamos. Ya dice que son tres tamales y les da risa. Sí, es un poquitito. Hay que tener una harina. Miren. No, ni cuando se usas. Ahora sí me voy a tardar. Hermana. Muchos, muchos, muchos. ¿Qué te parece? Muy ricos. Como de 5, ¿qué hicieron? No, sí, nos ponimos como de 5. Están muy ricos. Hicimos arrocito con leche. Ay, si gustan, adelante. Aquí tenemos la tamaliza. Imagínense, empecé a hacerlos aquí, ¿a qué horas más? ¿A las 4 horas? 4. No, mamá. A las como las 3. Pero imagínense si los hubiera hecho así como los hacían las señoras de antes. ¿Cómo los hacían? ¿Cómo? Con harina. No, era con maíz. No era con harina, era con maíz. Poníamos el discómenla a hervir. Luego lo lavábamos. Luego nos lo molíamos en el molino de mano. Y luego ya nos echábamos todo lo que era la manteja. Pollo, lo que le íbamos a echar carne de puerto. Ay, mi hija, está muy sabroso. Ya poníamos el discómenla a hervir, pero sí nos cansábamos. Ya. Ay, no, era mucho trabajo. Yo la verdad logré mucho, mucho trabajo eso. A ver, pues. Nada que ver ahorita que se hacen ya con harina o con... Bueno, yo tengo si se formaza preparar. Qué delicia mañana se desayunar. Delicia, delicia. Di algo, mi hija. No te despedidas. No, van. Di algo. Di algo, don Ael. No estás en sonro, con mi pan y luz. Ay. ¿Ya cambió así el tiempo o es porque andan huracán? No, todavía no es. Porque cada día aparece un huracán en México y es... Un huracán. ¿Ya cambió? Dijiste que había cambiado ya. ¿Ya cambió el tiempo? Sí, no sé qué es ahorita. ¿Otoño? Otoño que sí, otoño. Sí, está difícil que es otoño. Ah, porque se caen las hojas. Y mi mamá, pues, ya casi viene invierno, diciembre. Yo casi no sé. Diciembre y reposadas, ¿sabes? Otro año más. De vida. Otro año más que se nos va. ¿Quieres otro? Yo ya no, gracias. Di algo, don Ael. Dani no quiere hablar el día de hoy. ¿No, Ael? Que sí, Galito, habla. Como tuvieron los tomales. Habla, habla. Muy rico. ¿Me haces? No hay de otra. Buen día, buen día. Amaneciendo lleno el día de agua. Toda llueve y llueve, ¿va? Y yo en la pura comedera. Ahí así. Ayer los tamales y ahorita, miren. Ahí así. Los elotes bien ricos. Ahorita estar aprovechando los... No crees que estamos aquí adentro comiendo elote. No, sí, ¿por qué? Me voy a comer una cabecita. Se está rotizo. Se está rotizo. Estoy lindada. Ahorita. Ayer estaban las mismas brazas, ma. ¿Va, papá? Creo que más, ¿no? No, sí más. Y eso que le saqué hoy unos palos. No, ayer. Le echamos todos los poquitos palos en sí, ¿no? Nada de brazas para hacer los elotes. Mira, hasta al gatito se le antoja un elote. Quiere elote también. Ay, no, con este frillito. Dan ganas de pasárselo aquí en el fogón. Ahorita se falta un tequila. Y que estás en el fogón y sales al fin te va a hacer daño. Eso sí. Ahorita ya me retiré del fogón. Puros elotes que tenemos aquí. Ahí ya los tamaños. Ahorita los elotes. Ahorita que es la temporada porque ya se van a acabar. Ya casi. Camerito. No nos queda este tiempecito porque ya de octubre y noviembre ya no hay elotes. Miren cómo está lloviendo. Nomás está chiquitito. Pues sí, porque fuerte, fuerte no está lloviendo. Pero, ¿para qué queremos más con esta agua? Y mi afa sigue comiéndose grano por grano. Este es que le saben más sabrosos así. ¿Ah, sí? A mí pásame otro chirris pa' porfa. Chiquito, eh, ya no grande. No, pero si está bien duro. ¿Quieres ese chiquito? Mejor ese chiquito. Ándale. Miren nada más qué doraditos están. Miren nomás. Hasta palomas le salen. Palonero. Antes cuando comíamos aquí, mami. Aquí era nuestro, nuestro, este, ¿cómo se dice? Nuestra cocina de comer. Hacía tortillas, hacía la comida y aquí nos tocábamos a comer. Los que cabíamos y los que no, allá afuera. Unos adentro y yo unos afuera. Pero todo bien sabroso. Eso sí. Más o menos, ya no queremos nada, ya no nos gusta nada. Ajá. ¿Este? ¿Eh? No, yo ya nada más con esto. Mi papá me quiere dar más, pues, ¿de dónde? Pues, ¿de dónde? Ahora está bien. No sale con otro mal. Agárrate un blandito. No, ya no. Ahora, pónete. Es que está ahí, está. Ah, no, pero tú tienes que acabar, te adelanto. No. Así que no sale. Sí, porque dejaste a mitad. Nada más el bonito. No, no se ve lo que sale. No, les cuento una anécdota que me pasó apenas. A ver, viene de ahí, pues. Viene de ahí. Mi mamá me invita a un elote y ya casi me iba para la escuela. Ya casi, o sea, ya, ya, me mataban como unos 10 minutos, yo creo. Y yo, pues, dije, bueno, me lo como rápido para irme a la escuela. No, cálmense, que llegando a la escuela me dice una amiga, ay, ¿qué comiste que tengo? Los dientes todos negros. Yo dije, hijo, le digo, es que me comí un elote. Y yo dije, no, limpia, te los traes todos los, los, ¿cómo se llaman? Los dientes. Los dientes. Ajá. O lo mismo de que se hacen aquí en las brasas, no, pues todos. Dientes. Yo que me iba a imaginar y me fui bien feliz con mis. Y yo estoy apenas acá de pasar hace como 15 días. Ay, no, no. No hubieras puesto un té. Ahí está la olla. Lávala. Está lavada. Está limpia. Está limpiecita. Grano por grano para que lo sepa más rico. Me acuerdo que nos jugábamos a los pares sinones. Pares sinones. De hecho, nada. Ya me voy a ir a dormir, la neta. Estaba muy chiquitos, me acuerdo. Sí, estaban chiquitos todos. Pero todos en su lugar. Quien que ganaba más se lo quito. La aldea ganó. Al que no. A la motosierra. Ah, sí, ya se ve bien. El sartito. Ah, verdad. Sí, ya se ve. Estuvian de quitarlos de la frente. Les quitan la frente del sartito. Ajá. Con el tiempo van a quitar todo. Ajá. Todos los árboles. No se ve bonito porque se ve el cerro hasta arriba. Miren, esa vez cuando mi mamá me lo dio el elote, estaba así, así de chamuscado. Entonces, ¿cómo no me iban a quedar en los dientes todo lo quemado? Y mi mamá le da risa de sus cosas que hace. Bueno, pero lo hice sin querer. Ay, qué pesita. Que iba a ver, ni siquiera me hubiera fijado en tus dientes, te hubiera dicho. Me hubiera dicho, ay. No, y es que las prisas es como ayer andaba, corre y corre. Y de que ya se me hizo tarde, vámonos. Ay, no. Ay, qué rico es estar aquí en el fogón, es la verdad. Sin hacer nada de que hacer. Estalizando los pies aunque sea. Sí, los pies. Si no alcanzas a los pies, nomás a la mitad de cintura. Súbelos. Ay, mi abuelita así lo hacía, ¿se acuerdan? Vamos a hacer la cocina allá. Ajá. Ahí con esas costeras. Y el fogón en la mitad, es que lo queremos hacer en la mitad. ¿Qué voy a hacer ya? Cuatro y cuatro. Para los dedos. Y este, mira, la costera alrededor. Vas con un rollo de mangués, de teja. ¿De teja? Ah, pues sí. De cartón. El cartón se te quema. Ajá. Tancito le vuelve una chista de esta teja. Y ya tenemos nuestro fogón abajo. Ay, no, no, sí, no. Antes que se caiga esa costera. La costera de... Santana, Nietzsche. Hola, hola. ¿Qué creen que ahora nos desviaron? Vamos de Santana, pero... Ahora nos estamos siguiendo por otro lado. Nada que ver por allá, pero... Aquí vamos, aquí vamos. Hola, hola. Hola, ahí vamos, pues. Ahí vamos. Nos desviaron, ahora nos vamos por otro camino, pues. Estamos siguiendo por... ¿Por dónde es aquí? ¿No es Cerrillo? Para llegar a Cerrillo. Ah, no, sí. Por Cerrillo. No vamos por Fresno, del otro lado, donde siempre nos venimos, de Piedras Blancas, por allá del otro lado, pues, en la vieja. Están haciendo obras. Ahora vamos a... Bueno, los ranos se vieron por acá, pero no tenemos que llegar. San Antonio de la Rosa. Ah, ¿por acá es San Antonio de la Rosa? Sí. Sí. Pero mi mamá me asustó, ¿qué creen? Y veníamos bien tranquilos y me dice, ay, hijita de mi vida, Santa, no, 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 no. Ahora sí, nadie te dijo y no sé qué. Yo le dije, ¿por dónde te viniste? Ahora sí, vamos a llegar. O sea, ni también está de acuerdo conmigo. Pero pues sí, ya vamos, ya vamos. Ahorita, a ver, ¿a dónde vamos a salir? Ahorita te digo de las cantanas. Mira, nos tenemos que desviar, chicos. De las cantanas, donde viene. Chicos y chicas, bienvenidos a otro video. Vean, ya salimos aquí a, ¿cómo se llama, mamá? A San Antonio de las Rosas. San Antonio de las Rosas. Y vamos a llegar a Cerrillo. Al Cerrillo, dice. Ay, nada más, ¿qué creen? Está el día bien, bien, este, nublado. Ahora sí. Ayer se la pasó lloviendo y hoy está bien nublado. Ahí vamos. ¿Ahí crees? Se ve, ¿verdad? Miren, hacia allá es donde vinimos. Ay, pensé que me había pasado un tope. Salió más rápido el asunto, venirnos por aquí porque mi mamá quería que me regresara otra vez a Santana. Nos sentamos a, nos sentamos, ¿eh? Nos paramos a comer un taco de pochito. De collo. De pochito. Ay, no te di un chilito, mami. ¿Quieres uno? Ajá. Sondamos un pochito bien sabroso con opales, cebollitas. Ahí voy, ahí voy, para pegarme. Cerrillo. Mira nada más qué ch... Ay, qué chilace. Híjole, la chenilla está de quemado. Qué rico. Deliciosísimo. Está lloviendo ya para la casa, ma. Creo que para allá está lloviendo. Está muy sabroso el taco de pollo. Ay, que los perros que están acá en la terrestre, no nos van a dejar. Tú no los gotes a ver, hijo. Ay, tú no los gotes a ver, hijo. Sí. Mejor quédese a verlo. La cebollita está bien rica, ma. ¿Sí te pasé cebolla, no? Sí. Vamos a ir a... Ay, ve, ya está tonando. Ahora no, son cuetes. Ajá. Entonces vamos a pasar por la despensa. Ay, no. Todavía. Ay, no la tiene. ¿Quieres otro tacojo? Ahí está. Nada más tiene... Nada más me está haciendo el chenilla ya. Me da cebolla. A mi papá le encanta la pechuga. Aquí viene la pechuga, eh. Un poquito. ¿Tú, mami, quieres otro taco? Ah, ya también lo estoy comiendo este. A ver, oye. Mi mamá come muy lento. Ay, ven. Acáte un plazo de la pechuga. Un poco más grande. No, macho, esto es de pollo. Muchita, nada más en pechuga. No, es que se ve bien amarillenta ya. ¿Cómo va a estar amarillenta? Mira, mira, este batidero. El hijo está haciendo un batidero, mi papá. ¿Para qué les cuento? Pura pechuga. Bien sabrosa, pues. ¿Tú, hija? ¿Sí? ¿Te preparo otro? Porque yo ya voy a comer, eh. Yo ya voy a avanzarlo. Vamos, vamos. Me hago otro taco y ya le avanzo. Si no, vamos a llegar y va a estar lloviendo. Muy rica. ¿Eh? ¿Te convenes la foto? Ahora como que no encontramos mucha plaza, eh. Y ahora no. Ahora no, por favor. ¡Sí, no, cabrón, aguasada! Yo creo, pues. ¿Por qué? Por la lluvia. ¡Gael! Me dice el señor donde compro luego la verdura. No, no, dice ya vamos a levantar. Dice por si te crees que se va a venir el aguacer. ¿Qué tal pica tu chilito, mi? No, no. Pero el mío y mi cheta uno tampoco me picó. Nada más faltó la coca. Mi papá la va a invitar. Me pido cariño. No, le parece que es la pancilla, ma. Lo invito hasta. Nos vemos en un ratito, chicos. Pues que les digo, mi gente hermosa. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros. Síganse suscribiendo. No olviden darle dedito arriba. Sigan compartiendo nuestros videos para que llegue a más personas. Gracias, gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.